El futuro que no viene Y el pasado... Hola. Hola. Mira, vos perdoname, ¿eh? Te pido disculpas que llegué tarde, ¿viste? Lo que pasa es que no me podía ir porque estábamos de fiesta y quedaba como un amargo, ¿entendés? No te hagas problema. Cuanto más tiempo pueda pasar con Katy, mejor. Se durmió, pobrecita. Sí... Hace rato. Sí. ¿Quieres que prepara un café? Eh, no. No, 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 porque si me tomo un café salqué después no me voy a poder dormir y además mañana me tengo que levantar a entrenar, ¿entendés? ¿Pudiste hablar con D'Alessandro de la mía? Eh, sí, sí. Hablé, hablé. Quedate tranquila que hablé. Y me dijo que, bueno, algo va a conseguir. Pero no te ofendas, ¿no? Pero si necesitas plata, pedime. ¿Entendés? No vas a conseguir laburo un día para otro canal. No necesito todavía, gracias. Me voy. No, pará, pará. No, 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 te pido un remí. ¿Cómo te vas a ir? Pará. No, no te vas a ir. No. Me he ocupado. Esperá que se me devuelta. Perdóname, María. Perdóname. Decime, Walterio. Sí. El box da sueño. Sí, es por la tensión. Uno llega con muchas pilas a la pelea y cuando termina, bueno, se cae desplomado. Sí, pero para bailar con esa chica, Griselda, no se lo notaba nada cansado, que digamos. Eso es otra cosa, Ciro. Decime, Walter, ¿cómo la conoció a esa chica? En la calle. ¿Qué? Sí, estaba trabajando, estaba vendiendo cosas. Ah, es que esa chica es una vendedora ambulante. La verdad que no sé. Qué claro, ¿no? Porque yo la vi muy bien vestida como para ser una vendedora ambulante realmente. Yo la conocí ayer. Ah, por eso. A decir verdad, la entrada de esa chica en la familia nos ha ocasionado más de un alboroto, ¿eh? Pero qué exagerado, ¿cómo que entró a la familia? Es una chica que, bueno, a Valentín le puede gustar como todas las chicas de Buenos Aires, pero mira si va a ser la novia. ¿No, Walter? Entonces mamá me dijo que yo le pinte las uñas. Agarré mi brillito, le pité las uñas de las manos, las uñas de los dedos. No me digas. Y como se me acabaron los dedos, le pinté el pelo y la cara. Uy, qué desastre, ¿qué hiciste? ¿Y qué, mamá se va a tener que cortar el pelo o no? No, con un poquito de quita esmalte sale. Lo que pasa es que mamá me deja hacer todo. Ay, lo que pasa es que mamá me deja hacer todo. Me pasa es que tu mamá te deja hacer muchas cosas, ¿eh? Sí, bueno. ¿Agarraste el vasito? ¿Eh? ¿Agarraste el vasito? ¿Lo tenés? Sí. Ah, bueno. Papá, ¿te puedo pedir algo? Mmm, a ver. Ya sé que no se puede. No se puede porque ustedes no quieren. Pero a mí me gustaría mucho que mamá viviera con nosotros. Ay, mi amor, mi amorcito lindo. ¿Cuántas veces dijimos que no se puede? ¿Eh? Sí, ya sé. Pero espera que voy a buscar a la vida. Bueno, vaya, vaya. Espera ahí, Dios. Ay, en cuanto tengo un peso, lo primero que hago es comprar una aspiradora. Uy, me agarró. Ay, me agarró. Ay, me agarró. No puedo, hija, no. ¿Qué pasa? Claro, Clara, no seas tonta. No estás pidiéndole una pavada, hija. No, vos. Tomá, no. Tenés razón. Lo voy a hacer. El futuro que no viene, el pasado que...